Atrapados en el bosque, vamos a ver estas aventuras entre Catnap y Dog Day Video por Cedrak Hola chicos, soy Catnap y este es mi compañero, el perro Díaz ¿Cómo le puso de nombre? ¿El perro Díaz a Dog Day? Mira, el perro Díaz y el gato González, me gustan esos nombres Y el día de hoy, bueno no, porque es el perro Díaz, porque es Dog Day, Dog Día, perro de día, perro Díaz Entonces este sería el gato Noche, pero suena muy raro Hacer muchas cosas increíbles, como drogar personas ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No digas eso, casi nos demandan de nuevo Qué linda pancita tienes, perro Díaz Sería gato siesta Ay cabrón Ahorita mismo nos encontramos perdidos en el bosque Vamos a fingir que esto es un video para niños cuando todos sabemos que no deberían estar viendo esto Exactamente, ¿eh? ¿Qué haces viendo esto, eh? Te estoy vigilando Perro Díaz, perro Díaz, ¿dónde estás? Creo que perdí al perro Díaz Ay, qué lindo, un oso Perro Díaz, no, no toquense ese oso, pendejo No toquense ese oso No, no, me voy a caer el oso Se, se lo comieron Lo que no sabes es que ese oso está siendo controlado por mi droga Oye, perro Díaz, perro Díaz, tranquilízate, solo fue una bromita Oye, para ahora que lo pienso, parecemos personajes de Mycrack Un saludo a Mycrack Él tiene un video donde habla de toda la élite de Twitch ¡Muerte a la élite! ¡Muerte a la élite! ¡Muerte a la élite! Espera, no tan así, güey De hecho, una vez Ibai me invitó a su mansión Y comimos mucho recién, eh, digo, carne recién llegada Sí, estaba bien rico Tenía ojos Tenía una frase muy buena para esa frase que acabaste de decir Pero probablemente nos hubiera enfurado No mames Igual las probabilidades Era, era, era carne de bebés, amigos Se comían bebés La élite come bebés Que entremos a la élite son muy difíciles, mi pequeño perro Díaz Imagínate Tal vez nos hagamos virales Y luego de la nada ¿Eh? Cuando ya no puedan usarnos, nos echarán, perro Díaz No Sí, la élite es muy mala Yo quiero tener mi cama Una cama más linda que la tuya Una esposa más linda que la tuya Ay, no, la referencia, Juan Yo te quiero a ti, perro Díaz Vente pa' acá, güey Ey, ey, no Ey, 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 ey No, quietos, quietos Corten, corten, corten ¿Cómo que se están besando? ¡No! No, no, no ¡No! La declaración de San Valentín Hola, soy el perro Díaz No, p*** madre Ya empecé con el azóide No, le salió mal Ajá, tiene crisis de personalidad, p*** Feliz San Valentín, perro Díaz Feliz San Valentín Amigos, ¿ustedes cómo pasaron el 14 de febrero? Yo lo pasé solo Y en un avión encima ¿Qué es esta? Tengo algo para ti ¿Para mí? Pero se supone que se lo tienes que regalar a tu vieja, güey ¿Acaso eres gay? No, no Este es el día también de la amistad Ah, la amistad, es cierto Creí ¿Qué? ¿Qué me vas a regalar, perro Díaz? Son chocolatitos Podría decir lo menos gay, güey O sea, internet está lleno de dibujos de los dos haciendo el amor Y no sé por qué Se supone que te partan la mitad en el juego Sí, es un shipeo muy raro O sea, se me hace bien raro el shipeo entre Katmab y Dog Day No, no, no lo sé, no lo entiendo Así que, por favor ¿Cómo es anoche? ¿Cómo que anoche? Todo lo sabe La gente en los comentarios Es una noche Oye, lo de anoche fue una vez nomás Pero fue una noche, fue una noche intensa Me dijiste cosas lindas al oído Mira, está bien que hayas dicho que te amaba y todo Pero me emocioné, o sea, es nomás como que Me ayuda, me ayuda a llegar al punto O sea, o sea, que el shipeo es canónico Si se aman, se aman en silencio, en secreto Los amigos no se besan en la boca, güey Sí, 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 no, 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 no San Valentín es el día del amor y la amistad No es el día de hacerle el amor a la amistad ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras, perro díaz? Soy profesional, soy profesional ¡Qué habla, amigo! El amor no correspondido duele, ¿verdad? ¡Bee, je, je! Es chocolate, güey, métetelos por donde mejor te caiga ¡Guau, gracias, perro díaz! ¿Ven? Por eso, chicos La lección es que nunca se declaren a alguien en público Ya que su expresión social Y solo los p***s perdedores fracasados de mierda Hacen eso Mira, mira, yo pienso igual Yo pienso más o menos igual ¡Jamás utilicen la presión social! No, 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 no Eso, eso, eso no Si van a proponer algo así Si le van a decir a Sutilina Que les gusta, que les gusta una mujerzuela Una niña, una señorita Lo dices, entre comillas, en privado No así en público, armando así una super fiesta No, no, no ¡Falentín a todos! ¡Sí! ¡Solo lo hice por dinero! ¿Qué? Creí que lo tuve a hacer especial ¿Crees? No, te crees mucho, no, hijo de... Ah, te crees chistoso, eh, güey Te crees chistoso, hijo de... Ah, no, no ¿Por qué todos los vídeos acaban besándose? No, ¿del amor al odio? Ey, solo hay un paso Ah, no, era al revés ¿Del odio al amor? Atrapados en el mundo de los sueños ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero Díaz! ¡Pero Díaz! ¿Dónde estás? ¿Qué siento si estás? ¡Hola! ¿Qué siento si estás? ¿Qué haces por ahí? Creo que hemos sido atrapados en un mundo de sueños Sí, aquí atrás, ¿qué no? Este es el caballito O un jueguito de Bob Esponja Está vacío No, esos sueños ¿Cómo que no? Ponte en serio, perro Díaz Si no salimos de acá ¡Moriremos! Es como la película de... ¿Cómo se llama esa peli de DiCaprio? La de DiCaprio Ah, esa La Inception Digo Inception, sí Inception, no teleincerto, güey Eso ya pasó, ya pasó, güey Ya pasó... Uno no se la puede meter una vez a su amigo Sin que el güey esté chingue, chingue, güey ¿Cómo se...? Exactamente, exactamente Yo no me vuelvo gay por besar una vez a mi amigo ¿Saben? No, no Tú no te vuelves, por ejemplo, electricista por arreglar solo un foco Es lo mismo Si me beso a mi amigo una vez, no me vuelve gay Ya ven, o sea, es raciocinio Es lógica Si no salimos de acá, morimos El tema es que no sé si este es tu sueño o mi sueño, perro Díaz Lo más probable es que sea el tuyo, ¿sabes? Como que todo está vacío ¿Estás diciendo que soy vacío? ¿Diciendo que mi cabeza es hueca? Tienes muchas cosas huecas, güey ¡Ey, eso ya está, güey! Ah, problema que sea tu sueño Si tienes alguna fantasía media rara Y apuesto que me colocaste en algún lugar donde nadie me puedo oír gritar, ¿cierto? ¿De qué hablas? Si fuera mi sueño, sería el caballito ¡Uy! ¿Se subió en el caballito? Odio los caballos Ya me mareé Ya puedo salir No, no es mi sueño Yo nunca tendría un caballo celeste Odio a la gente celeste Puto celeste Estamos en un sueño, así que esto no está siendo grabado Quizás esto no es un sueño Nunca es tu sueño Estamos siendo grabados ¡Maldito! Esto fue una trampa para funarme No, no, te lo juro, no lo puedes, no lo puedes ¿Cómo, cómo? ¿Ahora drama? Agarrando con tu mano ahora ¡Maldito! No, no, no me hagas daño, por favor ¿Cuánto, cuánto que se van a besar, amigos? ¿Cuánto, cuánto? Este episodio no puede terminar sin un beso Yo, 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 yo sabía Te di mi amistad Y te cogiste a mi perro Yo soy un perro Por eso No, ya, ya ves ¿Para haber un video que no terminemos agarrándonos al lengüetazo? Exactamente Es lo mismo que yo pienso No puede haber un video donde no se besen No lo sé Yo creí que esto inició nomás por el meme, güey Pero creo que me gustó Esto ya ni siquiera estaba viendo con el video Esto ya no tiene que ver con la temática de los sueños Porque Esto, esto ya no es, ya no es meme Ahora es una realidad Nos besamos No tiene sentido ¿Quieres conversarlo? Mejor besémonos Ay, se siguen besando Y ahora llegamos al video más perturbador Los dibujos más perturbadores de internet Y eso de ahí, sí Es un dibujo de Cadna besando a Dog Day ¿Cómo están, chicos? Soy Cadna ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué, qué verga te importa, güey? No, preguntaba, ¿cómo están? Oh, 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 oh Empieza alterado Ah, ah, ¿qué tal? Ah, perdón Creí que preguntaba si me gustan las pasas Las odio Y si a ti te gustan Vete a mi video, güey Sí, no, no, no El pan con pasas De verdad, amigos Chéquense A quien le guste el pan con pasas Chéquense A ver, ya Vayan al médico Día de hoy me encuentro en la guardería Con Dog Day Estamos en este lugar Donde hay muchos juegos De hecho, bastante peligrosos Que definitivamente No deberían dejar a alguien sin supervisión O sea, mira Estoy seguro que esa barra Podría caerse en mi primito Y termina todo tieso Dog Day Ten cuidado Mira, atraviesa el tubo Que te dé la panza La bonita panza, güey Llena de parásitos Vayan a pensar que somos fanáticos De ese metiche torral, güey Vayan a pensar que somos Pairocinical No quiero eso ¿Ese no es un tutuber? Sí Creo que lo pillaron Con mods de TF2 De... Bueno Mejor no hablar de eso Sea como sea Porque estamos en esta guardería Deja de meter tu mamá Lo único que quiero En mi boca Es esto, güey ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué acabo de ver? Ok Borraré los últimos Cinco segundos De mi mente ¿Qué hacemos acá? Eh, aquí el día Estamos el día de hoy Vamos a ver Una exposición de arte Muy bonita Exposición de arte ¡Guau! No, exposición de arte Que involucra fanfics ¿Qué es ese arte? ¿Quién hizo ese arte? ¿Lo hizo Da Vinci? ¿O Miguel Ángelo? ¿O Rafael? ¡Lo hice, tío! ¡Oh! ¡El Da Vinci contemporáneo! De hecho, lo vas a ver Y te va a encantar Quizás más de lo necesario ¡Guau! ¿En serio? Increíble Ojalá Ojalá y tuvieras talento, güey ¡Puta gata! ¡Ay! ¡Ay! Tienes talento en la sangre Solo falta que circule No, güey Pero no sé por qué lo dije No, no mames Hay apoyo Solo falta Talento Ojalá tú tuvieras talento Hijo de la chingada Ya, ya, no te ardas, güey ¿Dónde está esa exposición de arte? ¡Oh, mira! ¡Soy a estos! ¡Oh, qué bonita! ¡Dos, güey! Mira, la Kissy Missy Mira, dice Dice Ahí tiene su nombre Dice Dick La Kissy Missy Dick ¡Oh! Se llama Ricardo Tapia O Ricardo Pollo Eh, mira ¡Aquí está! Para de ver Esta exposición de arte preciosa Mira Todos los Todos los cuadros que hice Son representaciones de mis trampas Los cuadros Los cuadros me dan miedo Lo que hay ahí No más Es que un día Me puse bien frenético No, no, no Polvos esos que te... No, le puso Go away Y cada vez le dice ¡Ay, no, amigo! ¡Vete! Lanzas Y dije ¡Ay, debería representar mis traumas Y esquizofrenias en alguna pintura! Y bueno, pues salió esta cosa Me pagaron mucho en Wattpad Sí, dijeron que me iban a pagar mucho Por estas cosas Me pagaron como 500 dólares Por dibujar este ¡Te voy a matar, güey! Espera 500 dólares No me... ¡Ay, no! No, pues por 500 dólares Yo la mamo, güey No, 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 no Ya, está bien Iba a calcinarte E iba a hacer que este video acabe Yo destrozándote Y arrancándote la piel viva, güey Pero lo visto Tenemos un nuevo negocio Así que nada, Dog Day Pues mira Nada que Catnap no haría, ¿eh? ¡Catnap! Ya vieron en el Poppy Play Tan capítulo 3 ¿Cómo terminó Dog Day? Sí, platita Solo lo que necesitamos hacer No, no, no se besen No se besen otra vez ¡No! ¡No me diste en esto! ¡Ahora voy a ser yo! ¡Es que está la meta! Bueno, mira No Terminó más raro Pero no se besaron Es... Supongo que es un avance Atrapados en un Oxxo Y se encuentra con el perro Díaz En el Oxxo ¿Qué contexto? ¿Qué contexto? Para la gente que no sepa Que es un Oxxo Pues es una tienda Donde venden un poco de todo Venden frituras Venden galletas Venden bebidas También venderían Pues un poquito de atún Es un supermercado Pero chiquito Fin Que todo me tiene que salir mal, güey Estoy hasta la perra Están 50 grados en Perú Y tengo que grabar estas mamadas Para alimentar a mis gatos ¡Ah, perro Díaz! ¿Cedra que es peruano? No sabía, ¿eh? Perro Díaz ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Hola, gatitos ¿Cómo estás? Estoy muy bien Estoy acá En una tienda Muy representativa De Latinoamérica Güey, ¿estás bien? No quieres hablar Te noto medio... No sé de qué hablas Digo Sí, así es, perro Díaz Nos encontramos en Oxxo Esta es una tienda muy god Porque venden empanadas Como a 5 soles También puedes recargar Bueno, yo no he ido a Oxxo Donde venden empanadas Pero... ¿Los Oxxos de Perú Venden empanadas? ¿Los Oxxos de aquí Te venden un simple hot dog? Tu tarjeta de Steam o Xbox O mejor aún Puedes agarrar Y puedes obtener cosas gratis Perro Díaz ¿Qué? ¿Qué fue su último? Que puedes obtener cosas gratis ¿No sabías? No, no, no Lo de antes ¿Cómo que tarjetas de Xbox? La Play, perro La Play Pero, 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 perro Díaz ¿Cómo que la Play? Pues sí, la Play, ¿no? Eh, yo soy de Play Soy editor Sí, la Play, la Play Guerra Hay que hacer una guerra ¿Qué prefieren, amigos? ¿Prefieren PlayStation o Xbox? Vayan a comentarlo ahora mismo ¿Son Team PlayStation o Team Xbox? Yo solamente aceptaré de mi bando a la gente de la Play Sony Yo no soy de Sony, perro Díaz Yo, yo, yo A mí me gusta la Xbox Me dijiste que esta noche ibas a traer la peda Me dijiste que ibas a traer exclusivos ¿Qué pasó, papu? ¿Qué pasó? Tengo el increíble Halo 5 Halo Halo no es exclusivo, pelmazo Ay, ¿por qué te sigo dejando como líder del programa? Ay, vamos al Oxxo Yo soy fan de Xbox, perro Díaz ¿Acaso eres un sucio pipero con tus pelijuegos? ¿Qué has comentado, perro Díaz? Mira, yo prefiero pelijuegos a tener que meterle pilas a mi control No puedo creer que te chupé el pene Wey Amigo, saca tu poruliente trasera de aquí Perro ¿Para qué estás hablando como el doblaje de un afroamericano en latino, perro Díaz? ¿Qué hacemos, wey? Oye, ya que estamos en el Oxxo ¿Por qué no vas a comprar las pilas a tu control, pelmazo? Exactamente, exactamente Compra pilas Andamos agresivos, perro No te metas perro agresivo Pues porque eres un perro, pedejo Eres un perro sucio fanático de tus pelijuegos ¿Por qué no mejor vas? Le das un botoncito y te quedas viendo Y sí, como esos fanáticos de novelas visuales, wey Te quedas viendo tus mamás de pelijuegos, cabrón No como Xbox de Ida Es un Game Pass, wey Gracias al Game Pass Mira, mira El Game Pass de Xbox Eso es lo que sí lo voy a admitir El Game Pass de Xbox ¡Uf! ¿Cuántos juegos tiene? Robarle la medicina de mi mamá Pero no importa Porque tengo el increíble Game Pass El tío Phil no necesita, mamá Lo siento El pobre Paz, sí ¿Cómo que pobre Paz? ¿Vas a comprar más empresas? Porque ustedes solos no pueden No pueden hacer juegos de calidad Necesitan ir agarrando ahí cualquier basura Que puedan meter ahí adentro, ¿no? ¡Puto perro pendejo! No te voy a dejar que te metas con el tío Phil ¡Te voy a chupar, wey! ¡No te chupo el perro! Oye, ¿y si está bueno el de Last of Us? Sí, de hecho, sí Dos minutos después ¡Ay, juguito! Sí, de hecho, sí está bien rico Oye, ¿qué salió para el pase? Están todos los yakuzas, wey Y nomás tuve que crearme una cuenta nueva Para tenerlo a nueve pesos ¿Salió el de Persona? Es que me lo llevo a esperar Sí, el de Persona 3 también Sí, sí ¿Sabes? Creo que la guerra de consolas Es algo que no debería seguir existiendo Al fin y al cabo Siempre es bueno que haya competencia ¿Sí o no, perro díaz? Las peleas de consolas Son solamente para gente Con falta de afecto familiar Y con claros problemas Mentales Cierto Por eso, perro díaz Hay que hacer el amor Y no jugar Switch ¡Sí! ¡Malditos nintenderos! No, ahora se van a besar Ahora se van a besar ¡Aléjense de la guardería! ¡Vete pa' acá, wey! Así se los van a decir Así se los van de Sony y Xbox Oh, sí, qué rico Sí, háblame como Kiryu Oh, sí Dame, dame Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Soy adivino ¿Qué te digo? Atrapados En el Hasbin Hotel Perro díaz Hemos muerto Y estamos en el infierno Yo no me sé el lore de Hasbin Hotel, amigos Me lo recomiendan Sí debería de vermelo Infierno Es lo de Minecraft Realmente no juegas Minecraft Porque eres un sucio Pipero Asqueroso Perro díaz Que hay una manera de salir de este lugar horrible y asqueroso Y que huele a ovo Jame la ching ¿Qué es ovo? ¿Qué es ovo? No lo entendí ¿Qué es ovo? El Hotel Hasbin, perro díaz Este hotel Logramos cambiar nuestros actos pecaminosos No sé, wey La verdad no sé No sé por qué se llama Hotel Hasbin Creo que era por algo de Hasbin Sí, quién es Hasbin y por qué tiene un hotel Ese es como esto frijol No sé, no sé qué es esto frijol Pero es el hotel de los frijoles Creo que es algo racista contra México Pero no importa Lo que importa Es que podemos agarrar Y si nos redivimos Y dejamos nuestros actos pecaminosos de lado Podemos agarrar Y podemos salir de acá, perro díaz ¿Por qué estás tomando trago? Es que parecía, dice chip Y yo pensé que chip significa barato ¿Qué dice chip? Barato Entonces dije esto es barato Así que voy a aprovechar porque no tengo nada Sí, 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 o sea, está bueno que sea barato Pero abajo dice chip Buse ¿Qué significa? Dice, dice vas Dice vas, así es Dice vas Vas Es un vas Es alcohol barato Chicos, no digan vas Porque dice vas Vas a pasar Voy a bucear vas Es, es, es demasiado esquizofrenia este video Poco a poco quedemos en la locura El buceo, el buceo está controlando mi mente Paso por acá Tienes que dejar el alcohol, perro alcohólico Soy perrito Díaz Sí, el perrito Díaz Más bien eres el chupa, el chupador Díaz Porque chupas mucho Oye, ¿qué te pasa con el apellido de mi tío? Ah, como, como, como No, no, no Otro beso más Ya, güey, ya, ya Esa fue la razón Esa fue la razón Por eso terminamos aquí en primer lugar Puta madre Esa fue la razón Bueno, ya, ya Está bien, está bien, ya Yo creo que la manera de poder salir de acá, perro Díaz Es teniendo que no acabar este video con un beso Así es, sé que estaba Sí, eso va a estar complicado, ¿eh? Que no haya un beso más a partir de ahora Difícil, sí, está muy difícil Lo sé Lo sé, perro Díaz, lo sé Pero ¿sabes qué no es difícil? ¿Qué cosa? Suscribirte a nuestros canales Patrocínenos, por favor Literal Patrocínenos, causa Tenemos hambre Estamos hasta la verga de hacer estos videos ¿Qué te bailo? Sí, mío Bailamos Mira, hago la, hago la de Fortnite Arriba No veo movimiento, chicos Está haciendo el floss Por, güey, ya Llevamos cinco videos besándonos En el Oxxo Creo que en uno nos partió alguien Por favor, güey ¿Por qué no nos patrocita nadie con rodillas? Tengo una bala en la rodilla todavía Ay, déjate Te doy un besito, güey, en la rodilla Sí, en la rodilla ¡Ah! ¡Maldita, pecador! ¡Maldita, es el pecado! ¡Estás echándolo con tu mía! Pues sí, güey, sí Sí, es su culpa, es su culpa ¿Tú crees que yo quiero estar acá? En este lugar que huele a ovo, a azufre y... Y a Crotolamo ¿Qué es Crotolamo? No, ha caído ¡No! Cayó Ríanse, ríanse ¿Pero el día? ¡Has caído en mi albur! Esta Ok ¡No! ¡No! ¡Ves! ¡Ves! ¡Mira lo que hiciste! Es que eres muy fácil de engañar, güey Mira Ya sé, vos, perro, día Ya lo sé No, díos tú primero Ah, no, no, no Después de ti Dilo, mi amor No, no ¿Por qué no chipea en internet, puta madre? Lo haces muy fácil Lo haces muy fácil Hácete el difícil No puedo Es que soy bien gato Yo bien perro ¡Wow! ¡Mira, hermana! ¿Eh? ¿Qué? ¿Un Hoggy? Animalitos bien hot ¿Qué? Porque aparece Hoggy ahora Con estos tremendos gráficos Me despido Me despido Después de que Si yo lo vi Ustedes también lo tienen que ver ¿Ok? Vean bien esa foto Vean bien este shippeo todo raro De Dog de Yikana Por favor Porque esto existe Ya es demasiado internet Córtenles el internet ¡Suscríbete al canal!